Por fin llegó el momento más esperado del año Llegó la hora de Wolves Para empezar, vamos a explicar el formato para el torneo 2021 22 equipos se enfrentarán en 3 fases Play-ins, grupos y eliminatorias En la fase de play-ins hay 10 equipos ansiosos por alcanzar la fase de grupos Los primeros clasificados del CBLOL de Brasil De la LJL de Japón La LCO de Oceanía La LCL de la Comunidad de Estados Independientes La LLA de Latinoamérica Y la TCL de Turquía El segundo equipo clasificado de la PCS del Sudeste Asiático El tercer equipo clasificado de la LCS de Norteamérica Y los cuartos equipos clasificados de la LPL de China y la LCK de Corea Estos 10 equipos se dividirán por sorteo en 2 grupos de 5 Y cada equipo jugará una partida contra todos los demás equipos de su grupo El mejor equipo de cada grupo avanzará a la fase de grupos Los que queden en tercer y cuarto lugar jugarán al mejor de 5 Y los ganadores se enfrentarán al segundo lugar del otro grupo por los últimos 2 cupos La fase de grupos traerá 12 competidores nuevos a la escena Los 3 primeros lugares de la LCK de Corea La LPL de China Y la LEC de Europa Los 2 primeros lugares de la LCS de Norteamérica Y el primer lugar de la PCS del Sudeste Asiático Junto a los 4 clasificados de la fase de play-ins Estos 16 equipos se dividirán en 4 grupos de 4 Donde cada uno jugará 2 veces contra los demás equipos Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria Los 8 equipos restantes competirán al mejor de 5 en una llave eliminatoria Para avanzar a los cuartos de final y las semifinales En la final, los 2 equipos que sigan en pie jugarán una serie al mejor de 5 El ganador se llevará la corona del Campeonato Mundial de League of Legends 2021 No te pierdas las transmisiones porque cada fase será crear o destruir Mientras vemos quién se lleva la copa del invocador